¡Estás enfermo! ¡Mira esto! ¡Viejas con pito! ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Tengo una enfermedad! ¡Necesito ayuda! ¡No existen las viejas con pito! ¡Solo los guayas con tetas! ¡No sabes qué alivio! ¡Ted! ¡Me da gusto que me descubrieras! ¡Quería que me descubrieras! Johnny, escúchame. Es una llamada de atención, ¿sí? Tienes que empezar a salir y conocer viejas porque con esto te vas a volver puto. ¡Está bien!